Si tiene un cliente, ¿qué le dices? ¿Y por qué? ¿Qué le dices? Dije que venían de los agarrantes. No creo que sí. No creo que nada. Deja de mentir, hijo de puta. Bueno, hijo de puta. Me vuelves a hacer una chica, debo decir. ¡Apuntarse! Así es, ¿quieres hablar de tu jefe y llame? ¡Órale, cabrón! ¡Llame de tu jefe! Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y vamos a ver a continuación un lamentable, lamentable video que se ha viralizado en las redes. En las cuales vamos a ver este empresario Fifi. Este personaje que son los que defienden al INE. son los que van a ir a su marcha, a sacar pecho por aquellos organismos que solamente han perjudicado al pueblo, al pueblo más necesitado. En este caso, hablamos de Nelson Maidens, quien es el empresario y dueño del restaurante, el restaurante Bollini, en el World Trade Center, el muy conocido restaurante giratorio. Y en el cual vamos a ver el comportamiento que tienen estos empresarios. Estos empresarios donde solamente te das cuenta que para ellos, los empleados, los demás seres humanos que no son según como ellos, pues son desechables y descartables. Vean el lamentable comportamiento, un aplauso y una celebración para el empleado, para que vean la serenidad con la cual se comporta, porque muchos de nosotros no hubiéramos permitido la forma en que se comportó. Vean el video. ¿Cómo quieres que te haga mejor? ¡Puta! Si tienes un cliente, ¿qué te dice? ¡Adelante! ¿Y por qué te dice? Dije que venían del restaurante. ¿O qué? ¡Claro que no! ¡Venían del restaurante! ¡Deja de mentir! ¡Deja de mentir! ¡Me vuelves a hacer una chica! ¡Apuntarse! ¡Así está! ¿Quién es el hombre de tu jefe y llame? ¡Póra en tu jefe! ¡Ya puede tu jefe! ¡Ya no es lo que! ¡Ya no es lo que! ¡Ya no es lo que! ¡Pero no es lo que te pasa! ¡No es lo que! ¡Ya no es lo que! ¡No! ¡No me voy a llamar! ¿Por qué no lo pueden llamar? ¡Me pueden llamar a tu jefe! ¿Por qué no lo pueden? ¡Yo no lo puedo! ¡A mí van a ser respetado! ¡Y ya no es quien te parece! ¡No tú no lo respetas! ¡Si no lo respetas! ¡Yo no lo voy a dar! ¡No lo respetas! ¡No lo respetas! ¡No te apuntes! 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 ¡Que te pasa peito! ¡Gato de mierda! ¿Cómo le dices eso? ¿Quién? O sea, es idiota ¡Mamá! Yo le dije que no podía pasar un tiempo ¿Entonces por qué no entraba? ¿Por qué no entraba? Él tendría que darle una mejor atención cuando dijo que era hija del dueño ¿Por qué no entraba? ¡No te apuntes! ¡No te apuntes! ¡No te apuntes! ¡No te apuntes! Nadie ponte a nadie que tenía que pasar al restaurante ¡No te apuntes! ¡No te apuntes! ¡No te apuntes! Quienes abbastatス atentamente En toda mi semana me todo se está preparando porque en cierto te apuntes Nos ha tocado ver este tipo de personajes Unos personajes lamentables Que obviamente Pues no tienen nada de ética Y que se puede esperar de estos Estos Pseudoempresarios En los cuales creen que con el dinero pueden hacer Lo que ellos quieran La gente está muy molesta, hay muchísimos comentarios Ah bueno, acá, Daniel López Ya saben que hacer, vayan a Google Y califiquen baja en los reviews Hasta que Nelson Maiden sea Nelson Naiden Acá está el famoso empresario Nelson Maiden Aquí reiteramos Ah de hecho en el restaurante ya bloquearon Para que no puedas hacer tus comentarios El restaurante Bolini No se puede comentar Ya está, está protegido Obviamente porque saben que les va a llover Pero por todos lados Se llama así El restaurante Bolini World Trade Center Bueno acá dice Psychodrama Es totalmente un tema de violencia laboral Acoso laboral Agresión No sé la clasificación Pero por favor hagan algo al respecto Ojalá el evento le denuncia pertinente Porque eso no se puede quedar así Solamente por tener dinero Y vemos que estos fifís Es lo que les gusta La soberbia A veces no se soportan ellos mismos Arroben a Bolini World Trade Center Para que los clientes sepan A donde van Así es Señor dueño del restaurante Le recuerdo Este no coincido contigo Estudio sabrá que se reprende en privado Y se felicita en público Sí Una cosa es llamar la atención Pero no está mal el empleado En este caso Gabilán Quique Porque si te das cuenta La que no quiso presentar Ahora sí que Mostrar su identificación Fue la hija Si dejas pasar a cualquiera Imagínate Se le va a cargar igual Pero nunca se reprende así Ni en público Ni en privado Así es Bueno acá ya dicen Que están malos los platos Sin chiste ni sabor Solo la vista Terror No se conoce Sí Nelson Maidens Es muy conocido este chef Sobre todo de la cúpula panista A los panistas les gusta mucho Pero bueno ¿Qué se puede esperar De estos discos defensores del INE Para seguir Protegiendo sus derechos Se come bien Bien mal ahí Si así es el dueño Imaginen el lugar Iré a dejar mi review En una estrella Así es Mi reconocimiento al empleado Que estuvo a la altura Yo no hubiera permitido Que me pusieran un dedo encima Así es Pero lamentablemente En esas situaciones A menos que tengas muchos testigos Ya vimos el que está al lado de él Desconocemos quién sea el personaje Pero ni se inmuta Quizás un familiar De este Del dueño Un socio O Que no hizo Ni siquiera se inmutó Entonces Otra cosa Para que no te inmutes Por el comportamiento Que estás viendo De este De este empresario Nelson Maidens Quiere decir que no es la primera vez Que lo hace Así que imagínense Hijo de su Así es como él dice Este tremendo animal Es un No manches Es un naco Un asco Esta gente prepotente Si lamentable Uno por su trabajo Y obviamente Por el empleado Que se comportó a la altura Con tal de no perder su chamba Que sucedió aquí Mira Es un nefasto Sería una lástima Que se llenara de malas reseñas En Google Y tal Ojalá Hay que llenarlo Porque No se puede permitir Este tipo de comportamiento Y Pues a veces A ver si A ver si Aunque sale a sacar Una disculpa Pública Igual que lo graben Y que ojalá Pues ahora si Como le retribuyes A una persona Pues Atentar contra su dignidad Bueno y físicamente Igual Muchos hablan de Sonora Prime Pero el Belín Es el único restaurante Donde me han discriminado Pues no se amigos y amigas Como lo ven El comportamiento de este dueño Su hija Del empresario Suya De él Detesto la gente prepotente Gracias por exhibirlo Así es Si el grita A mi me respetas Si empieza a decirle No A mi me respetas Y a mi hija Le hagas pasar Hay que reiterarle Que en un momento Presentó su identificación Como Ahora si Esta gente se siente Tan sobrada Y la soberbia Ahora si que Les sale hasta por los poros Que piensan que cualquier persona Los conoce De hecho yo no lo conocía Cierto Amor de unos de acá Hay unos fifís por acá Que igual lo conocen Jamás vuelve a ese restaurante Eso he escuchado Unos amigos Dicen que no está muy bueno No tengo el gusto De conocerlo A ver si un día vamos Para Te darles malos comentarios Restaurante medio pelo Solo es famoso por la vista Pero la comida Es limitada y promedio Imagínate Por tener 3 pesos más Creen que pueden humillar A cualquiera Lamentable la oposición Del dueño No volveré Y recomendaré Que no asistan Si es Tienen dinero Así pasa con estos personajes Que son tan pobres Que lo único que tienen Es dinero Les posicionó el lugar Y gracias por la advertencia Ya lo fundaron Link Acá pusieron Al restaurante Ah También tiene Tiene una Tiene un restaurante En Colombia Pues ya lo vieron Amigos y amigas Así que Nelson Maidens El dueño del restaurante Bolini Pues agrediendo A su empleado Por hacer bien Su trabajo Lamentable comportamiento Hay que resaltar Que muchos de estos Pepotentes Estos fifís Se la pasan Obviamente que defienden Indefendible Defienden al INE Van a salir el domingo A hacer su marcha Que seguro van a hacer Tres pelos Y obviamente Se la pasan agrediendo A la gente Si esto lo hace En público Y una persona Como un testigo Que está al lado Ni sin muta Imagínense Lo que debe hacer En corto Y que seguro No es la primera vez Amigos y amigas Como lo ven Vamos a ver El 13 de noviembre La famosa La famosa marcha De los fifís Como este tipejo Ojalá le llegue A una denuncia Denuncia pertinente Y vamos a ver Cuantos asisten El 13 de noviembre Ya el presidente Imagínense Les hizo Aclaro Porque se estuvieron Quejando Hasta Lore de Mola Todos López, Doriga Ciro Gómez, Leiva Aristei, Noticias Salió Azuceno Oresti Salió Pepe Cárdenas Todos y cada uno De los periodistas Chayoteros Todos Que se estaban Quejando Que porque las marchas No se iba a poder En el Zócalo Porque pusieron Su estadio El estadio Eso ya se hizo Hace dos meses Ya estaba planeado Y aún así Porque estuvieron Dale y dale Con la cantaleta El presidente López Obrador Ya ahora si Giró instrucciones Para que el estadio Que iba a estar Durante más de Cuatro días más Se va a quitar El mismo sábado Para que el domingo Hagan su famosa marcha Yo si espero Espero por dignidad De ustedes Que se lleno Que sea el Zócalo Para ver Cuánta basura hay Porque les apuesto Que no lo van a poder Ni llenar Si lo han hecho Con su famosa A ver Vamos a ver Si Gilberto Lozano Seguro ahí va a estar igual Con su famoso Frena Ya vemos que cada vez Los hace más delgaditos Las tiras Para que se vean más Pues no sé Amigos y amigas No sé cómo lo ven ustedes Hay que reiterarlo Nelson Maynens El empresario Que agrede A su empleado Por hacer excelente trabajo Restaurante Bolini Para el que quiera ir Conocerlo O recomendarlo Ya ven en Google On TripAdvisor Pues obviamente Hay que dejar Los comentarios pertinentes Pues para que aprenda Este personaje Y este tipejo Que a ninguna persona Se le trata de esta forma No sé qué invitan ustedes Amigos y amigas Pongan sus comentarios Que recuerden Que son los más importantes Y bueno Hasta aquí ya mi participación Espero que les haya gustado El video Si les gustó Les invito a suscribirse A su canal De Legión Vanguardia Compartan la información Para que más gente Se entere de esta noticia Y sobre todo Apóyanos con un poderosísimo like Que nos ayuda Que YouTube nos recomiende Y más gente se entere De esta noticia Que obviamente Los medios Nada más vas a encontrar Amigos y amigas No me queda más Que agradecerles Por su tiempo Por su espacio Y nos vemos En la próxima